muchísimas gracias por estar aquí hoy vamos a hacer una sencilla decoración con tema de amazon un pastel simulando una caja o un paquete de amazon espero que sea de tu agrado este vídeo quédate con nosotros el pastel sabor chocolate lo puedes preparar con esta mezcla de caja ha sido modificada y el sabor ha sido llevado a otro nivel pero si prefieres una mezcla para pastel sabor chocolate desde cero este queda muy delicioso en este pastel utilizo dos panes de un cuarto de plancha estas son las medidas en pulgadas y en centímetros aquí tenemos el primer pan utilizando este nivelador de panes vamos a utilizarlo en número 1 y voy a cortarlo en dos partes estas partes quedan muy delgadas esto es completamente opcional si tú quieres realizar esto o solamente prepararlo en dos capas y este es nuestro segundo pan cortado de igual forma en dos partes en nivel número 1 en el canal la receta completa de chantilly sabor chocolate aquí la preparo de diferente forma voy a preparar crema sabor chocolate utilizando una cucharada sopera de chocolate abuelita una de coco en polvo y opcional utilizar jarabe como este que estoy utilizando una cucharada sopera aquí estoy batiendo 4 tazas de crema para batir lo vamos a mezclar muy bien y si es tu preferencia puedes agregar color yo lo quise dejar en un tono un poco claro esta crema queda muy deliciosa ahora te muestro después de unos minutos está bastante firme como para rellenar este delicioso pastel y aquí tengo la primer capa como notarás demasiado delgada en las orillas se ha recortado un poco lo deje en la parte de abajo y lo cubriremos con esta deliciosa crema colocamos ahora nuestra segunda capa y vamos a hacer el mismo procedimiento rellenar con esta deliciosa crema sabor chocolate crema sabor chocolate que tenemos aquí en el canal es más completa que esta esta la preparo de forma más sencilla colocamos nuestra tercer capa de pan y cubrimos de igual forma con crema chantilly y ahora colocamos la cuarta capa de este delicioso pan que es muy resistente y en este punto vamos a colocar una ligera capa de crema chantilly conocida como el atrapa migas esta nos ayudará a sellar muy bien esas moronas del pan esta ligera capa permite adherir muy bien a esas moronas que se encuentran sueltas en las capas del pan y una vez que hemos cubierto por completo con esta ligera capa atrapa migas yo he llevado a refrigeración mi pastel para después venir a colocar ahora sí la capa más gruesa de chantilly como aquí estás observando y por supuesto el grosor de la capa es completamente opcional ya que hay algunos clientes que no les gusta tanto chantilly en sus pasteles todos los vídeos relacionados con este pastel te los dejaré recuerda en cajita de descripción y así de esta forma vamos a seguir cubriendo todo el pastel los laterales como aquí estás observando después regreso como aquí observas para cubrir las cuatro esquinas de esta forma en este punto me enfoco solamente en las esquinas dándole un toque más cuadrado a este pastel después de cubrir completamente las esquinas colocamos en la parte de arriba nuestro chantilly más que una explicación aquí solamente enfócate en lo que yo estoy realizando después de cubrir nuestro pastel nos vamos a enfocar en alisar muy bien los laterales y las esquinas con mucho cuidado haciéndolo lo mejor posible ahora con la espátula vamos a alisar así de esta forma estoy desvaneciendo las imperfecciones hacia el centro ahí vamos a colocar las etiquetas y eso va a cubrirse completamente hemos alisado como te mostré dejando todas esas imperfecciones en el centro ahora mismo te diré cómo las vamos a cubrir así que no te preocupes por todas esas imperfecciones ahora te muestro las etiquetas que vamos a utilizar papel de arroz tinta vegetal comestible su altura de cada una de ellas es de 6 pulgadas por 2 pulgadas de ancho la imagen encontrada en línea vamos a extender una placa de fondant aquí la estoy dejando muy delgada la placa recorte la etiqueta y la mido está perfecta ahora vamos a colocar agua ligeramente sin exceder te colocamos la etiqueta y con tus manos bien secas vas a hacer este movimiento después vamos a recortar excesos con un sacto o con un cuchillo lo que tú tengas extendemos nuevamente la placa y vamos a realizar el mismo procedimiento con nuestra segunda etiqueta super importante que no te excedas con el agua ni tampoco tus manos se encuentren mojadas al hacer este movimiento ya que puedes manchar lo que es tu etiqueta nuevamente estamos aquí retirando los excesos ya tenemos listas aquí entonces nuestras etiquetas como observa super fáciles ahora las vamos a colocar de esta forma en el centro he dejado una separación pero no te preocupes porque esta etiqueta que estamos aquí recortando esa nos va a ayudar a cubrir esas imperfecciones esta etiqueta tiene una medida de 6 de altura como por 4 de ancho quedó muy bien para ser colocada entre estas etiquetas y cubrir esas imperfecciones del centro aquí la estoy presionando ligeramente para que se adhiera muy bien y se pegue al chantilly así no se alza al movimiento del pastel esta etiqueta que estoy colocando es prácticamente un código de barras de igual forma el mismo procedimiento colocada sobre una placa de fondant y la hemos pegado con agua voy a colocar dos etiquetas más que son de logotipo de la compañía son completamente opcionales si deseas utilizarlas en tu próxima decoración con este tema de caja de amazon y como observas prácticamente esta es la decoración final el cliente quedó encantado con esta decoración ya que me comentó que a sus invitados les gustó mucho este diseño se les hizo muy original me dio mucho gusto saber eso cuál es la impresora que yo utilizo para imprimir mis imágenes el link te lo voy a dejar en cajita de descripción desde la fecha que he grabado ese vídeo no he tenido ningún problema con la impresora aún se encuentra funcionando en perfectas condiciones si es la primera vez que te encuentras visitando nuestro canal y ha sido de tu agrado esta decoración por favor no te vayas sin suscribirte no olvides activar esa campanita ya que ella te notificará cuando tengamos nuevo contenido muchísimas gracias si ya eres parte del canal te doy las gracias gracias totales por todo tu apoyo aprecio realmente tu tiempo si fue de tu agrado este vídeo por favor no te vayas sin regalarnos tu like agradezco a todas las personas que son parte de nuestro canal agradezco su tiempo su apoyo sus lindos comentarios como siempre todos las gracias totales por todo tu apoyo no olvides llevarte el contenido a tus redes sociales gracias totales suscríbete